Música Somos CDNN, canal 23, canal 23 Música Continuamos en su programa de entrevistas, me acompaña ahora aquí en estudio estas dos distinguidas profesionales, son ingenieras ustedes, ¿verdad? Ambas Ingeniera Jessica Aguilar Rivera, quien es consultora comercial y también Tania Gutiérrez, que también es consultora comercial de lo que es FON Nicaragua Cuéntenos un poquito Tania, ¿qué es FON Nicaragua? para que nuestros amigos televidentes sepan Bueno, las orígenes de FON son en Costa Rica Esta empresa es fundada desde 1950 bajo una visión de brindar soluciones integrales Esta empresa está dividida en cuatro divisiones, como son tratamiento de agua, división industrial, piscina y tecnología La visión que tiene FON hoy en día se mantiene dentro de la empresa y sus colaboradores y es una de las bases principales en la política de calidad Ahora, ustedes trabajan en... están fundadas en Costa Rica, en Nicaragua hay una división... Tenemos aquí 11 años ya en Nicaragua Ok Con las mismas divisiones de Costa Rica O sea, son una filial, una sucursal... Una sucursal, gracias Ok, estamos claros Ahora, en la ubicación, ¿en qué sectores trabajan en Nicaragua? Porque vamos a estar hablando del tema luego lácteos, pero actualmente, además de los lácteos, ¿qué trabajan? Nosotros trabajamos parte de producción, podemos trabajar con el sector tecnología Porque es una de las divisiones de nosotros y en piscina, en lo que es comercio, hoteles Y en la parte industrial, todo lo que es producción Ahora, ¿qué hacen, por ejemplo, en la parte industrial? ¿Son todas esas máquinas donde se procesan los lavados, los filtros? Por ejemplo, en el área industrial, como son las empresas de producción, estas empresas que producen diferentes tipos de fórmulas Nosotros podríamos estar dentro de un equipo o en una planta eléctrica Y como es en la línea de Jessica, podría estar desde una bomba para agua potable hasta una cloración en una planta de tratamiento de agua Ahora, y Jessica, ¿qué es lo que van a estar haciendo para ese tema de cambios de mentalidades? Particularmente en tiempos adversos, para aumentar la productividad ¿Y cómo hacerlo? Porque ustedes van a estar brindando una charla sobre esto ¿Qué nos puede dar como adelanto? Ok, actualmente nosotros tenemos una serie de charlas en conjunto con INDE Hemos estado en algunos de sus eventos En este tipo de eventos hemos estado dando un poco de charlas que tengan que ver más que todo con productividad ¿Cómo mejorar la productividad desde el punto de vista de lo que nosotros le podemos aportar a los clientes? Realmente en la línea de tratamiento de agua, tanto en tratamiento de agua como en las líneas industriales Fácilmente podemos aportar a los que son clientes, ya sea del sector alimenticio como industria en general Actualmente vamos a ir a León, vamos a estar en una charla el día de mañana Y vamos a dar un poco de asesoría técnica respecto a la mejora de la productividad en lo que es el sector lácteos Pero al final hay muchas prácticas de buenas manufacturas que podemos emplear en todo tipo de industrias de alimentos Entonces en esa parte nosotros como FON apoyamos a los clientes ya sea en lo que es un poco asesoría técnica Y un poco también en la parte de productos químicos y filtraciones de agua Muchos de los procesos tal vez a veces se entorpecen Tal vez por alguna mala práctica en la limpieza y sanitización de las plantas O porque tal vez el agua no es lo más adecuado para lo que es el procedimiento Tal vez el agua está contaminada, tal vez el agua tiene muchas sales minerales Entonces resulta que tal vez los procesos se vuelven un poco más lentos o no son de calidad Entonces en base a eso nosotros apoyamos a los clientes Llegamos, hacemos una visita de cortesía, miramos cómo está su procedimiento Y miramos en qué parte nosotros le podemos aportar Ya sea en tratamiento de agua o también en limpieza y sanitización de la planta Mucho de lo que el sector lácteos ha mejorado en base más que todo a las buenas prácticas de manufactura En algún tiempo, tal vez 7 años atrás La producción para exportación de leche era un poco menor que la exportación de lo que tenemos ahora Ahora el 60% de la leche que va afuera de Nicaragua es leche que va con mayor calidad y mejora los estándares Y eso es un beneficio tanto para el productor como para toda la cadena de valor del sector Ahora, esto tiene que ver con certificaciones en el caso de la exportación Porque te piden tal calidad y tal ventaja competitiva que debe darle leche y de higiene particularmente Exacto ¿Eso ustedes certifican? Nosotros no certificamos, pero sí le hacemos acompañamiento al cliente ¿Qué es lo que pasa? Tal vez en una mejor manera de cómo optimizar sus recursos Si uno tiene un buen programa de limpieza, eso número uno, ayuda a que tu área y superficie en planta sean más limpios Y eso es una cosa Y la otra cosa de que el ahorro de recursos es mayor porque tal vez no tienes que usar más agua No tienes que usar más energía porque el detergente que usa no deja residuos y es fácil de lavar Entonces, al no tener esas cosas y al tener una buena limpieza al final Entonces, resulta que el cliente tiene una certificación más próxima Mientras que si, por ejemplo, tiene una práctica de no asear los lugares de manera correcta Entonces, puede incurrir en que te voten como proveedor de leche, de queso Entonces, en esa parte nosotros sí lo apoyamos en acompañarlos de manera de asesoría En asesoría Ahora, ustedes tienen, dentro de las unidades de negocios que tienen, no sé si Tania Además de esto que van a estar haciendo en este momento, que es para el tema de la leche Y esa parte que van a estar viendo, estas charlas ahí en León Cuando hablamos de estos temas de limpieza, de las plantas industriales para la producción de alimentos Solo me acuerdo cuando las cervezas comenzaron a decir, no sé si ustedes están, no sé si están muy pequeñas o muy viejas De que la cerveza estaba muy cerca del lago Y entonces que había una contaminación entre el agua que salía Y comenzaron la gente a creerse el cuento Pero la cerveza ya no dejó de vender Y entonces era campeonato mundial Después hay algunos productos que incluso, más ahora que andan algunos en marchas y en cosas De pronto me dice alguien, ahí andaban vendiendo las botellas y eran rellenadas Y la gente como va, inmediatamente se la toma A saber a cuánto les dio algunos problemas estomacales ¿Cómo lograr y qué divisiones tienen ustedes para poder abordar esos temas? Del común de los productos que localmente consumimos Como parte de la defensa de los derechos de los consumidores Bueno, principalmente lo que hablaba está parte de lo que ve Jessica Porque aparte de ver lo que es un proceso de asesoría Y de llevar acompañamiento a este tipo de clientes para su planta de tratamiento Ella también ve químicos para la parte de limpieza Y a como le decía, cloración para plantas potabilizadoras de agua Hasta llegar a un, a un parte de, podría decirse casi purificación de agua Podríamos llegar hasta purificación de agua Y en la zona de León hay mucho, mucho lechero Pero no exportador, sino que consumo local Hay un par de exportadores y también hay consumo local Le explicaba Tania de que, bueno, nosotros sí podemos ser parte de toda la cadena de valor De la producción de lácteos en general, no solo queso Desde, digamos, desde, ¿qué le digo? Si comenzamos por el agua, le decía La purificación del agua para ser apta para el consumo humano Hay lugares que realmente de pozo no viene apta para consumo Entonces, en esa parte nosotros apoyamos con la purificación Tenemos equipos de purificación de agua Tenemos equipos de cloración de agua que tiene muy alto rendimiento Nosotros tenemos un producto de cloración que tiene entre 63 y 68% de cloro Y que ha tenido mucho mayor rendimiento que los cloros comerciales Que normalmente están en el mercado Nosotros le podemos aportar de 3% hasta 9, 12% más de consumo, de menor consumo de cloro Esto al final se traduce en ahorros para los clientes Y son cloros que están certificados para el consumo humano Entonces, en cloración de agua Entonces, ahí pues le podemos aportar en esa parte Después si vamos allá a la producción en sí La limpieza y sanitización de la planta Y un poco la asesoría técnica en esta parte Y así después vamos a las líneas de distribución La limpieza y sanitización también de lo que son los camiones Y eso pues ayuda bastante a mejorar la productividad de la empresa Eso tanto en lácteos como en otras plantas de alimentos Igual, por ejemplo, Tania en su línea Ella vende y también da mantenimiento a compresores y plantas eléctricas Que básicamente son algo muy necesario en cualquier planta de alimentos Usted imagínese que se queda sin luz Y se queda con toda la bodega llena de producto Que se le va a dañar si no está refrigerado No tiene una planta eléctrica, ¿qué hace? Aunque los componentes necesarios también eso venden O sea, ¿cómo aclimatizar todo el sistema? Y las necesidades que tienen de los sistemas de producción Sí, en la parte de producción nosotros lo que brindamos es el equipo Como son compresores de tornillo Y lo que es plantas eléctricas, así como decía Jessica En la parte de la división tecnológica Como ha hablado usted de la cervecería Usted sabe que cuando alguien le va a tener un pedido a un cliente Ellos tienen unos equipos en donde imprimen el recibo Y hacen el levantamiento Ese tipo de equipos tecnológicos también ofrece FON En la parte de división tecnológica O sea, todo lo que son los equipos necesarios Para que una compañía pueda trabajar con mayor eficiencia Con mayor eficiencia Y elevar de esa manera la productividad Así que son los equipos industriales Tratamiento de agua Químicos para piscina Hay unos químicos para piscina Que toda la gente dice Después que me salí de ella Y ahí salí con Rascándome ¿Verdad? Son alergénicos Con Corporación FON La ventaja que tenemos Es que tenemos a un asesor Que si usted utiliza De los productos que nosotros ofrecemos Como es la marca SPIN Este chico Visitaría la piscina Y estaría haciendo las recomendaciones De cuánto es lo necesario Para echarle a la piscina Voy a decir una bandidencia Pero Leonardo Torres Tiene una gran piscina en su casa La otra vez me invitó Y echó un químico Que es Si uno se orina Se pone verde Y entonces Hay todo el mundo echándole Y corriendo Los verdecitos ¿Verdad? ¿Verdad, Leonardo? En esa piscina Que me invitaste Ahí estaba verdecito Y el hombre Y dice Para que no estén de chancho Pero bueno Todas las cosas que se pueden hacer Para poder valorar Desde ese tipo de químico Podría verlo con FUN Y con asesoría profesional Entendido ¿Qué más van a hacer con INDE? Además de esta charla Que tienen mañana O que han estado haciendo Ok Un poco Como le explicaba Estamos participando En los eventos De que ellos Para este año Tenían programado Ya El 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 Próximo día Mañana Vamos a estar En este En este Después El 15 Es en León El 15 Vamos a estar en Ay ¿Cómo se llama? En En Managua Y el próximo año También en Matagalpa Ya Aparte de eso Pues es Como le explicaba Poder aportar A 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 que están haciendo de apoyo a las empresas industriales particularmente en esta situación de vencer la adversidad que tenemos. Vamos a unos mensajes y cuando regresemos vamos a concentrarnos en un tema que es de mucho interés para el país. Los indicadores económicos de hace unos seis meses aún decían que el turismo era la gran salvación de Nicaragua. El turismo en esta crisis sociopolítica, producto de las protestas, producto del enfrentamiento con la policía, se ha venido al pique. ¿Qué se está haciendo desde el sector turístico y particularmente los más afectados, que son la Cámara Nacional de Turismo que aglutina a los pequeños y medianos empresarios? Porque las grandotas lo único que dejan es de ganar, estas ya comienzan a perder. Vamos a los mensajes y regresamos con Leonardo Torres Céspedes para que nos cuente un poco el plan que tiene. ¡Gracias!